La voluntad del pueblo se manifestó en el voto, en ese instrumento que tanto Benito Juárez como Lázaro Cárdenas, como muchos héroes mexicanos han dicho que es la mejor forma de manifestar ese sentimiento del pueblo. Y es lo que está ocurriendo, yo no sé por qué esa necedad histórica de la derecha, yo no sé por qué ese menosprecio al pueblo cada día se les acentúa más y se les profundiza el amor al dinero, al mercado, a lo mercantil. Y la Constitución no se está al mejor postor, la Constitución se está fortaleciendo con estos hechos como el que estamos celebrando el día de hoy y por eso es histórica esta sesión. Estamos devolviendo al pueblo ese poder que dice el artículo 39 constitucional. No se hagan a ningún lado, ya los ubicó la gente, hombre, ya los puso en su lugar. Por más palabritas, por más selfies, por más campañas de desprestigio pagadas con millones de dólares, no va a prosperar.